Como es de público conocimiento y se sabe, recientemente se aprobó la ley que tiene que ver con el etiquetado frontal de alimentos. Ahora bien, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué beneficios nos va a traer a usted, a nosotros como consumidores? Entonces, fuimos a consultar a Karina Solís. La doctora Karina Solís es la presidenta del Colegio de Nutricionistas de aquí, de nuestra provincia. Ella nos contó, decía, detalles que tienen que ver con la importancia de la aprobación de la ley de etiquetado frontal. Estamos todos muy felices, el colectivo de nutricionistas de la provincia y de toda la nación. Los pasos a seguir son reglamentar la ley y, bueno, dirán después los entes nacionales también cómo se dará la aplicación y determinarán los tiempos y demás que prevé la legislación. Es una ley que nos da información como consumidores, que somos todos. Es una ley que va a proteger a niños, niñas y adolescentes en los ámbitos escolares y que va a proteger también el tema de la publicidad de los alimentos en el horario que ellos miran televisión, por ejemplo. Que debemos estar atentos a toda la información que salga al respecto de esta nueva ley y que tenemos que empezar a usar este etiquetado frontal para favor nuestro. Nosotros creemos que va a ser una gran, digamos, puesta en marcha que va a favorecer la salud de toda la población. Y los cambios que se esperan es que la población pueda conocer cuáles son los alimentos que hasta ahora nos venían perjudicando por el consumo excesivo, pueda reconocerlos y decidir si los va a seguir consumiendo y si consume la misma cantidad que antes o no. Y como profesional, ¿consideran que nos vamos a llegar a sorprender al tener esta información cuando vayamos a las góndolas? La verdad que esperamos que sea acompañado, obviamente, de educación alimentaria y nutricional para que toda la población realmente entienda cuál es la idea de tener este etiquetado frontal. Y creo que sí, que va a ser un gran paso para que la gente pueda empezar a tomar decisiones más conscientes frente a la alimentación. La intención principal es poder prevenir la obesidad, el sobrepeso, disminuirlo, porque los números son muy altos hoy en día en todo el país, en cualquier grupo etario. Así que la idea es poder generar promoción de la salud y prevención de enfermedades crónicas que hoy están afectando tanto a nuestra población. La situación chiqueña pasa lo mismo que pasa a nivel país. La prevalencia sobre el peso y la obesidad es muy alta, principalmente, que a muchos llamó la atención, en niños, niñas y adolescentes, que son los que están teniendo hoy enfermedades a consecuencia de eso. La enfermedad que antes eran de los adultos, hoy niños muy pequeños, las están padeciendo. Chile, que ya lo tiene hace un buen tiempo, tiene respuestas muy positivas de la población, disminuyó el consumo de estos nutrientes críticos. Y también otros países que siguieron, por la misma medida, están viendo, por suerte, resultados positivos frente a esto.